¡Hey chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal de los monos en español. Bueno, he visto que hay Speed Bananza. Chicos, ya está la nueva versión, pero en Steam todavía no. Yo por lo menos todavía no la he podido poner, ¿vale? Entonces, bueno, Bananza, Speed Bananza sin Cobra de 10.000. Vamos a ver, chicos. Hace siglos que no juego yo una partida de estas, de Speed. Me anima el tema de que sea Bananza también. El tema de que sea Bananza. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo se nos da. Bueno, chicos, ya sabéis que, bueno, este, este. Y voy a pillar, y voy a pillar este. Por si acaso luego en Speed nos mandan cepelines. Bueno, pues poderlos, poderlos parar un poquito, ¿eh? Poderlos parar un poquito. Bueno, chicos, vamos a ver si nos damos prisa. Y podemos empezar poniendo este. Que ya sabéis que si ponemos este rápidamente, bueno, pues nos va a dar aquí unos, unos de regalito, unos de regalito. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien, muy bien. Hemos podido ahí. Bueno, a ver. Venga, vamos a pillar. Vamos a pillar un platanal. Vamos a pillar algún platanal más, chicos. Eh, ya sabéis. Bueno, mira, mira, mira. El tío también, el tío también sabe. Ha pillado, ha pillado el hielo. No está, no están a mal las tropas que tiene. El mortero, el hielo, son dos tropas que estunean. Estunean muy bien cepelines, chicos. Estunean cepelines muy bien. Sí, señor. Bueno, vamos a poner, vamos a poner el ninja, el ninja este que tenemos. Eh, a ver. Vamos a poner ahí otro. Vamos a poner otro. Bueno, bueno, vamos. Hombre, nos ha quitado, nos ha quitado ya alguna vida. Bueno, tampoco pasa nada, ¿eh? Tampoco pasa nada. Ah, mira, es que no habíamos puesto, no habíamos puesto ese. Bueno. No pasa, ya os digo, absolutamente nada, ¿vale? Vamos a poner aquí otro ninja. Vale, muy bien. Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, a ver, chicos, a ver. No sé si vamos a poder hacer La parada esta que queremos hacer. La parada esta que queremos hacer. Que nos gusta hacer. Vale. No lo sé, va a estar chungo. Vamos a ver. Vamos a ver, ahí, tres mil. Vale, perfecto. Perfecto. Muy bien. Esa me ha gustado. Esa me ha gustado. Vamos a pillar ya esto, 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 esto. Muy bien. Y ya ponemos una fábrica. Ya ponemos una fábrica, chicos. Y vamos a ver, porque claro. Ronda 13. La ronda 13 es dentro de nada. Dentro de nada. Es la rondita 13. Entonces, bueno, vamos a ver. Vamos a ver si pillamos esto, pillamos esto. Muy bien. Vamos a pillar este ya. Vamos a pillar este por si acaso. Bien, bien. A ver. Pillamos este para stunear. Ahí, vale. Perfecto. Vamos a ver, chicos. Vamos a hacer un intento. No creo que nos resulte. Porque tiene este hombre ahí puesto. Pero mira, se han ido, se han ido, se han ido esas pocas. Se han ido esas pocas. Eh. Si se va, si se va alguna, si se va alguna. Bueno, pues puede ser. Mira, mira, mira. Bien, 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 bien. Se han ido, chicos. Es una faena. Lo siento mucho, Top Cat. Lo siento mucho, Top Cat. De verdad, te digo. Pero bueno, pero bueno. Es así, chicos. Ya sabéis que es tanto el speed. Pero claro, que hay que tener un poquito de cuidado. Hay que tener un poquito de cuidado. Hola, Samuel. Laco, laco, laco. Hacía mucho tiempo que no jugaba partidas de 10.000, chicos. Me voy a viciar ahora otra vez. A ver, a ver, esto, esto. Y el super mono. La verdad que el ninja es una tropa, chicos. Que está, pero que muy, muy bien, eh. Muy, muy bien. Bien, a ver, lo primero que empezamos poniendo, poniendo uno de estos. Uno de estos. Y además, si puede ser eso, para que nos dé, para que nos dé los dos. Para que nos dé los dos cacharritos. A ver, ahora ponemos esto. Muy bien. Bueno, mira, mira, empieza a poner, empieza a poner eso. Está muy bien, está muy bien. Sí, señor. Bueno, vamos a poner, vamos a poner otros poquitos. Otro platanal, otro platanal aquí. Ya sabéis que a mí me gusta, pues eso. En el principio, el principio de los tiempos era la palabra. Eh, como dice la Biblia, chicos. Al principio era la palabra. Y la palabra era Dios. Bueno, no, no, no entro en esas disquisiciones. Vamos a ver, chicos, porque ya os digo que lo primero que hay que hacer son tres de estas. Tres de estas, eh. Dejarlas aquí preparaditas. Muy bien. Voy a poner, voy a poner otra de estas, chicos. Pero de estas de 700, por si acaso. Porque la verdad que estas paran bastante bien. En el caso de que nos mande alguna cosita. Eh, si nos manda alguna cosita. Bueno, pues poderla, poderla parar. Poderla parar un poquito bien. Eh, a ver, a ver. 3200. Que tener en cuenta también, chicos. Por si acaso nos manda él la muerte súbita. Porque, claro. La muerte súbita puñetera esta. La puede mandar él. La puede mandar nosotros. Pero también la puede mandar él. Entonces, bueno. Pues, mira. Voy a, voy a pillar, voy a pillar esta. Voy a pillar esta. Y ahora lo que voy a hacer, chicos. Para curarnos un poquito en salud también. Voy a pillar este. Voy a pillar este. Vale. Y ya sí, ya sí. Ya vamos a pillar esto, esto, esto. Esto, esto. Y. A ver, chicos. A ver. A ver. Ya estamos aquí en disposición. En disposición de mandar, de mandar. Le voy a poner, voy a poner camufladas. Porque tiene ahí un. Tiene él ahí un. Un cañoncito. Vamos a ver. Tiene que vender algo para colocar el Apache. Vale. Muy bien. Ya lo ha colocado. Me parece perfecto. Me parece perfecto el Apache que ha colocado. Mira. Coloca, coloca otro. Vale. Si colocas otro Apache ya, me callo la boca, tío. Me callo la boca ya. Si colocas otro Apache ya, ya son palabras mayores, chicos. Bueno. Vamos a poner esto, por si acaso. Vale. Muy bien. Muy bien. Pero tenía mucho dinero este hombre. Tenía mucho dinero ahorrado, ¿eh? Porque ha colocado. A ver. Me imagino que tendrá super mono. ¿Por qué? Pero claro. Pero claro. No tiene ninguna tropa de las que escunea, chicos. Entonces ya sabéis. Ya sabéis. Según está esto. En la ronda 33. Se le puede mandar cositas. Se le puede mandar cositas. Muy chungas. Muy chungas. Vamos a poner este aquí centrado. Sí, vamos a ponerlo ahí centrado, chicos. Y voy a seguir poniendo algún platanal más. Eh, sí. Algún platanal más. Vale. Muy bien. Muy bien ahí. Muy bien ahí. Sí, señor. Vamos a pillar. Vamos a pillar esta mejora de 25.000. Eh. Ahí. Ahí. Perfecto. Ah, y mira. Tenemos este. Tenemos este. El de pegamento, acordaos que es una. Es una tropa que le viene bien a los templos, chicos. Le viene bien a los templos, ¿vale? Bueno, bueno, bueno. A ver. Vamos a poner ahora mejoras de este lado. Mejoras de este lado. Y ahí voy a poner, chicos. Los clavos. Que no los había puesto. El suelo. A ver. Vamos a hacer algún. Algún platanal más. Algún platanal más. Vamos a poner otro por aquí. Otro por aquí. A ver. Ahí. Muy bien. Aquí yo creo que también se puede poner otro. Perfecto. Y yo creo que se puede poner otro. Otro. Otro por aquí. Otro por ahí. Mira, mira, mira. Ya. Qué malote. Malo malote. Me está mandando ya cositas, chicos. Me está mandando cositas ya. Bueno, bueno, bueno. Pues vale. Vamos. Vamos a darle. Vamos a darle a esto. Vamos a darle a esto. Y vamos a darle para que las paren un poquito. Las paren un poquito. A ver, a ver, a ver, chicos. A ver. No sé yo, ¿eh? No sé yo cómo nos va a ir, chicos. Nos va a ir un poquito jorobado. Nos va a ir un poquito jodido, que se dice. Eh. Nos va a ir, ya os digo, un poquito chungo. Un poquito chungo. A ver, a ver si se nos pone otra vez. A ver si se nos pone otra vez. Que claro, me está mandando mucha historia, chicos. Me está mandando mucha historia. Vale. Ya le hemos dado otra vez a esto. Si nos... Si salimos de esto... Si salimos de esto, va a salir por los... Va a ser por los ninjas, chicos. Va a ser por los ninjas, ¿eh? No sé, no sé, no sé. Está jodido, ¿eh? Está jodido el tema, chicos. Muy jorobado el tema. Estoy ahí, dándole que te pego. Dándole que te pego a los ninjas. A los ninjas. La verdad que el ninja es un arma buenísima, ¿eh? Buenísima. Voy a poner... Voy a poner algún... Algún supermono de estos, chicos. ¿Eh? Sí. Voy a poner algún supermono de estos. ¿Eh? Vamos a ver por aquí. Por aquí. Por aquí. Vale. Por ahí. Vale. Bueno. Parece que al final... Sí podemos salir del atolladero. Digo yo, ¿eh? Digo yo. No lo sé. No me creáis todavía muy bien. Porque el tío sigue... Sigue mandándonos. Sigue mandándonos ceppelines verdes, chicos. El tío tenía ahorrado un montón. Pero un montonazo, ¿eh? Bueno. Vamos a ver. Vamos a poner otro por aquí. Otro por aquí. Ah, mira. El tío también tiene... También tiene... Supermonos. Tiene supermonos. Ya os decía yo que me parecía que los tendría. Que me parecería... Me parecía que los tendría. Pero claro. Sin embargo. Él no tiene... No tiene para estunear como tengo yo, chicos. Como tengo yo para estunear aquí. ¿Eh? Bueno. Yo creo que a mí ya... A mí ya aquí... Sí. A mí ya aquí... Sí van a salir a toda pastilla. Sí van a salir a toda pastilla. Y yo creo... Bueno. Que muy mal se tiene que dar, chicos. Para que no ganemos. Porque ya veis cómo van. Cómo van. Al ser Spitz. Al ser Spitz. Pues eso. Eso tiene. Lo siento, Samuel. Samuel Laco. Bueno, chicos. Ya veis. Unas veces se gana. Otras veces se pierde. ¿Eh? Unas veces se gana. Otras veces se pierde. Bueno. Bueno. Se echa unas risas el hombre. Pues me parece... Me parece muy bien. Oye, chicos. Pues ha sido un placer estar con vosotros. Compartir este vídeo. ¿Vale? Ya sabéis. Le podéis dar like. Suscribíos si no estáis suscritos. Y suscribíos también al de Junior. ¿Vale? Al de mi hijo pequeño. Ga Junior. ¿Eh? Venga, chicos. Un fuerte abrazo. Hasta otra. Bye, bye. No, no, no. Bye.